Son las 7 de la mañana, me acabo de despertar y voy a hacerme un café para ver si me levanto un poco y luego ya bajamos a desayunar. Llevo dos sudaderas puestas encima, porque con el tema del déficit A, el tema de la grasa corporal baja, controlo muy 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 mal el frío, entonces tengo frío a todas horas. El cuerpo ya controla bastante mal las temperaturas con el tema de tener un porcentaje de grasa bajo. Pero bueno, si sigue, voy a ponerme las lentillas y nos vamos a desayunar. Ya voy a desayunar y os voy a enseñar lo que es el desayuno más triste, yo creo, que he tomado nunca. Tenemos por aquí claras, que yo lo que hago es que me las hago al micro con un poco de edulcorante y luego las meto en el frigo toda la noche y se queda como si fuera un flan de claras, bastante bueno. Aquí tenemos un huevo que también me lo hago al micro, esto me lo acabo de hacer. Omega 3, vitamina D3, se me ha acabado las guaganda, así que esto es mi desayuno. Se me olvidó mencionar la única razón por la que me llevan todo, con tinta, que es por 15 gramos de crema de cacao que te voy. probar la construcción que está muy buena. Yo estoy en el gimnasio, no sé si se me escucha bien, pero voy a tomarme ya el pre-entreno, y luego vamos a entrenar mucho. Por aquí hay 30 gramos de crema de arroz, que esta es la de bebé normal, entonces no sabe a nada, así que yo un poco de esto, que es como saborizante de Nutella, en este caso. Y luego también, en este botecito, 25 de proteína ISO de fresa de MyProtein. Creo que hemos dado inicio a lo que es la peor semana de la preparación, sin duda. No por el tema hambre, por la comida, sino por la energía. No tengo prácticamente nada de energía, además estamos con los carbohidratos muy bajos porque estamos descargando, y ya la cara de cada varilla es inevitable, se me notan hasta los huesos de la cara. Pero bueno, vamos a darle al glúteo como buenamente podamos. Por cierto, en este shaker tengo 6 gramos de creatina, 10 de aminoácidos, 1 gramo de sal y le he echado un poco de pre-workout, aunque antes me he tomado un Monster, para tirar aunque sea un poco de la energía que no tengo. Pero bueno, vamos a darle al glúteo y a ver qué tipo de entrenamiento sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, ya estoy en casa y me voy a preparar otra comida que tengo pescado con verdura, así que os lo voy a enseñar. Vale, tengo 150 gramos que esta es merluza que me la voy a hacer en la air fryer y luego tengo por aquí también lechuga que ahora le echo aceite y le añado también cebolla. ¡Gracias! 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 Vale, vengo a hacer un parón de estudiar y me voy a tomar otra comida, 110 de pollo papa. Así que yo me voy a tomar, bueno esto es jamón cocido pero bueno. ¡Gracias! 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 Y quiero responder unas preguntas que me dejasteis el otro día por Instagram acerca de la prepa. Así que nada, responderemos luego un par de ellas y ya última comida. Vale, vamos a responder algunas de las preguntas que me hicisteis por Instagram y la primera es ¿cómo decidiste competir? Me empezó a picar el gusanillo del tema de competiciones, de lo de salir a tarima y tal y realmente me paré en ese momento para pensar ¿lo está haciendo por moda o realmente porque realmente quiero? Y por ambición y por superarme a mí misma y tal. Además acabo de destacar que yo me encontraba en un punto emocional y mental muy 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 bajo cuando decidí comenzar a competir. Sé que hay mucha gente que dice o bueno lo que normalmente se suele apoyar es que debes estar estable mentalmente, que debes estar mentalmente estable como para poder iniciar una preparación y realmente a mí la preparación fue lo que me hizo, lo que me provocó esa estabilidad mental que yo necesitaba en ese punto tan bajo en el que me encontraba. Porque el tener que ser mucho más disciplinado, cumplir con lo que te toca, no dejarte llevar por malas jugadas que te puede hacer pasar la mente, yo creo que ese fue como el punto de decir vale ya no me queda otra bala por usar, vamos a tirar por la preparación a ver si me ayuda a salir de donde me encuentro. ¿Sentiste que perdiste músculo o fuerza en preparación? A ver, igual que es inevitable ganar grasa en volumen, es inevitable perder algo de músculo en definición y más si es una definición tan extrema como la de para un punto de competición. Entonces no siento que haya perdido mucho músculo porque creo que las cosas las hemos hecho bastante bien. Respecto a la fuerza sí que las últimas semanas ya te notas que el rendimiento baja mucho y no tiras con los mismos pesos con lo que solías tirar y la fuerza en ese aspecto sí que decrece. Pero bueno, lo que más te está costando es justamente eso, lo de no rendir los entrenamientos. Llegar a los entrenamientos muchas veces y pensar me toca entrenar o me toca espalda o tengo que hacer el cardio. No disfrutar tanto los entrenamientos como sueles hacerlo cuando tienes suficiente energía como para tirar fuerte, tirar pesado. Eso yo creo que es lo que más, lo que más, lo que peor estoy llevando. ¿Cómo compaginas bachillerato con la preparación? Bien, esta seguramente sea la pregunta que más se ha preguntado. Yo creo que la clave está en saber organizarte tus horarios. O sea, saber que cuando te toca estudiar, te toca estudiar y cuando te toca entrenar, te toca entrenar. Yo, por ejemplo, según salgo de clases voy directo a entrenar porque me ayuda a centrarme en mí por un momento y estar centrada en otra cosa que no sean estudios y disfrutar un poco de mi tiempo de ocio. Y luego ya cuando llego a casa hago todo lo que tengo que hacer de preparar comidas, preparar mil historias y luego ya estudiar todo lo que necesite y para la preparación de los exámenes exactamente igual. O sea, yo creo que la clave está en organizarse muy, muy, muy bien los horarios. Tenerlo todo apuntado en una agenda. Yo tengo absolutamente todos siempre apuntados. Soy una maniática, sí. Y así se saca. Es difícil, pero se saca. ¿Cuáles son tus visiones a medio y largo plazo en cuanto a objetivos? Pues a medio y corto plazo es la preparación realmente, es sacar el mejor punto de competición que podamos, disfrutar sobre todo. Y a largo plazo yo creo que en el mundillo del fitness es aprender todo lo que pueda, enseñar también todo lo que pueda, crecer en sí. Al fin y al cabo yo soy muy joven, yo tengo 17 años y poder llegar a un punto en el que yo pueda ayudar a personas, igual que a mí me están ayudando por ejemplo en la preparación, yo poder ayudar a gente. Yo creo que ese es mi objetivo a largo plazo en lo que es este mundillo. Y bueno, luego progresar en tema competiciones, tema pisar tarima y todo eso. Así que nada, ya hemos respondido algunas cuantas preguntas, así que ahora vamos a hacer la última comida porque estoy muerta, muerta. De hecho me he tomado las cápsulas estas de melatonina de Byprotein que hacen muchísimo efecto. Me las acabo de tomar de hecho, así que os enseño lo que tenemos de cena. Y esta es la triste cena, pero bueno, al menos hay hidratos de carbono, así que tenemos ensalada con lechuga, cebolla, aceite, pescado, tortas de arroz. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado, la semana que viene creo que es ya Pick Week, supongo que grabaré un vídeo. Y ya el siguiente será el viaje a Valencia, así que nada, muy ilusionada, con muchas ganas y espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!